Mírame la cara, mírame la cara y dime cómo me veo mejor, así o con la luz del sol rebotándome. Yo estoy casi seguro que es mejor así porque tengo más sombras y me veo como más 3D. Hoy te quiero hablar sobre cómo conseguir 200 clientes en los últimos 5 años. Realmente no tengo ni idea si eso es una cifra alta o una cifra baja. O sea, si te pones a dividirlo entre años son 40 clientes al año. No sé si eso es alto o poco, teniendo en cuenta los meses del año. No sé, realmente, realmente si estoy completamente honesto, tenía pensado en decidir 200 porque menciona como una cifra grande, pero realmente no estoy seguro ahora que lo digo en alta. El punto es que te voy a hablar de las técnicas de marketing que yo he utilizado y la ausencia de técnicas de marketing que también he utilizado. Vamos a empezar. Quiero que este video sea un poco más informal. Te voy a hablar simplemente directamente. Voy a intentar ser lo más coherente y voy a intentar expresar lo mejor posible. A veces no lo consigo. Todo se ha dicho. Yo no hago marketing tradicional. Todo mi marketing se basa en entender una cosa. Todo lo que hago a nivel publicitario, marketing, es simplemente para apoyar el boca a boca. El boca a boca es lo más importante. Es lo que mejor funciona y es lo que yo te invitaría a ti a perseguir, a entender y lo que yo te recomendaría como base de tu negocio para conseguir clientes. Todo lo que tú hagas alrededor en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, en cuanto a cualquier tipo de estrategia, es para apoyar el boca a boca. Déjame, ahora te voy a explicar cómo funciona esto. Déjame mostrarte un ejemplo. Si tú ves una publicidad en Instagram de este nuevo local, este nuevo restaurante que acaban de abrir en El Retiro, donde hacen unos broches espectaculares, una foto de unas supermodelos así, unos supertipos todos así fuertes, y luego están pasando la de buenísimo, ya hay música, hay DJs. En un post de Instagram te parece, ah, guay, quizás lo guardes para cuando tengas que invitar a tu novio, a tu tercer aniversario con tu novio. De repente lo tienes que guardar para cuando sea el cumpleaños de tu suegro, lo quieres llevar. Pero más allá de eso, te pasa, no tomas acción instantánea en eso, ¿correcto? ¿Qué pasa si ahora tu mejor amiga te dice, tía, tenemos que ir a este brunch este fin de semana porque es lo máximo, te lo recomiendo demasiado que vayas con Juan, Juan es tu novio. O Juana, si te gustan las Juanas, por ejemplo. Eres muchísimo más propenso a ir ahora, muchísimo más. Si alguien que tú confías en esa persona te recomienda algo, eres mil veces más propenso a ir. No significa que vayas a ir, pero ¿qué pasa si ahora tu amiga te dijo que de ir a este nuevo restaurante en el retiro? El sábado. Y el viernes por la noche estás haciendo scroll en tu cama y no sabes qué hacer para el tercer aniversario con tu novio, que es mañana. Y te aparece la publicidad del restaurante. Ya no es que te está convenciendo de la publicidad de ir, sino que te lo estás recordando. Ya tú estabas convencido cuando te lo dijeron. Solo que ahora te lo estás recordando. Y pum, llamas y reservas. Así es como en mi cabeza yo opero la productora audiovisual que tenemos. Y todo comienza en el boca a boca. Entonces, la pregunta realmente no es cómo hacer publicidad, cómo conseguir clientes, sino es con los clientes que ya tengo, cómo doy la mejor experiencia que yo pueda a nivel de servicio, de experiencia de cliente. Para que los clientes queden tan sumamente encantados que me recomienden a mí como empresa, a todos sus amiguitos que tienen empresas. Esa es la única estrategia, bro. Así claro te lo dejo. Es la única que hay. O por lo menos es la única que yo hago. Yo no he invertido en Google Ads, ni en Facebook Ads, ni en nada de esto. Que incluso yo le recomiendo a clientes que hagan. Pero es todo otro que te digo para recordar. Es solo brindar una experiencia impecable para que recomienden tu producto, para que te recomienden tu servicio. Ya poniéndonos más prácticos, te puedo dar tips de cosas que yo hago. Algo que me ha funcionado sumamente bien para apoyar ese boca a boca es mantener a mis clientes todo el tiempo recordándoles que yo hago vídeos. Entonces lo que he hecho es que... A ver, esto suena un poco malévolo. Esto suena un poco malévolo. Si lo ves desde un punto de vista, como si yo fuese alguien que solo está pensando en ganar más clientes y más dinero. Que no es así. Pero creo relaciones con esos clientes. Creo relaciones. Y no es una forma interesada, como te digo. Es genuinamente. Me caen bien mis clientes. Y busco trabajar solo con personas que me caigan bien. Y, por ejemplo, los sigo en redes. Me comunico con ellos. Ellos me siguen de regreso en redes. Y poco a poco, como tú sabes que yo estoy todo el tiempo en redes sociales y en todos lados diciendo ¡Ey! Yo hago vídeos, yo hago vídeos, yo hago vídeos. Consigo esto que yo te he hablado en otros vídeos que es el top of mind. Que cuando uno de esas personas vea en redes o tenga una necesidad, perdón, de buscar a alguien que haga vídeos probablemente, o me gustaría a mí pensar que probablemente piensen en mí. Y si no piensan en mí y no piensan en nadie voy a estar ahí para recordárselos. Porque estoy 24-7 subiendo historias y haciendo estos videítos. Y funcionan muy demasiado bien. Ya eso es todo lo que te quiero comentar hoy. Espero que esto te haya servido de inspiración para que subas más contenido. Te des cuenta que lo más importante es las relaciones que tengas. Cultiva relaciones con tus clientes. Trátalos como amigos porque incluso pueden ser tus amigos. Muchos clientes han terminado siendo mis amigos. Y lo son. Te recomiendo que sigas ese camino que no solo es un camino que te va a conseguir más trabajo y por ende vas a vivir más más mejor de tu pasión y de tu trabajo sino que la vas a pasar mejor. Cuando te enfocas en hacer que las otras personas pasen una muy buena experiencia en el 99,9% de los casos te devuelven esa experiencia a ti. Y así que tu trabajo sea más amable. Se despide de esta charla TED tu gurú coach Antonio Weber.